El colegio Cumbres Vistahermosa lucía un ambiente muy diferente al de todos los días, debido a que la escuela se convirtió en una isla pirata. Los alumnos de primaria festejaron el Día del Niño en medio de actividades como convertirse en gladiadores, jugar basquetbol, guerra con pistolas y globos de agua y además participar en la búsqueda del tesoro. Es el Día del Niño y prepararon en la escuela muchas actividades. Jugamos a la alberca, mi padre, luego también jugamos ahí una actividad en la pincha de pádel y ahorita estamos jugando con las pistolas de agua. ¿Cuál fue la actividad que más te gustó? La alberca porque tiramos al profesor. Está divertido, estamos jugando ahorita aquí en un marco de actividades, jugando allá con los pistoles. Lobos estuvimos en esa cancha de ahí, jugamos basquetbol y también jugamos allá y jugamos un juego de globos donde nos los aventamos y si se nos caen perdemos. Además, las mamás de los piratas curaban a los caídos enyesándolos, pintándoles el cabello y creando estilos de maquillaje que simularan cicatrices de guerra. El evento fue organizado por las mamás y las maestras quienes portaban una playera negra con un estampado de calavera y un paliacate rojo. Sin duda, fue un día inolvidable para los alumnos del Colegio Cumbres Vistahermosa. ¡Feliz Día del Niño!